Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas ¿Cómo andan? ¿Cómo van? Hola, buenas noches Buenas noches Hola ¿Cómo andan chicos? Bueno, voy a ir tomando más o menos asistencia Más o menos Y después vemos si falta alguien a anotar ¿Tienen algún comentario de estos días? ¿Cómo vienen? Falta, pero no falta tanto ¿Qué fecha es exacto el parcial tienen? El 4, ¿no? ¿De octubre? Sí ¿Y cómo vienen con los temas? ¿Pudieron ver los videos que sube Walter Pellier? Bueno, tengo a López Lairana Orellano Udbandi Brusetta Barini De Marco Dercolet Juanto Mogliani 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 De los que están conectados No, les preguntaba si habían podido ver los videos de Walter De los temas que le toca dar a él O si pudieron acceder Están colgados en el campus, ¿no? Y otra cosa les iba a decir No sé quién me había pedido los power Están en el campus Yo los revisé Y están en Ustedes van a tener dividido por unidades Y Cada unidad tiene el power Del cuatrimestre pasado que yo había subido No sé quién me había pedido Bueno Cualquier cosa me dicen si hay alguno que falte Pero yo los vi que están Hoy tenemos que ver el tema De la bolilla 14 Que es extinción de la persona humana En realidad esta bolilla Vamos a empezar a verla hoy Pero no la vamos a terminar Porque vamos al punto número uno Ustedes la clase La semana que viene Van a ver ausencia O mañana No me acuerdo Cómo está pautado Pero van a ver ausencia Y ausencia con presunción de fallecimiento ¿Sí? Así que vamos a empezar Hoy con extinción Pero la parte de muerte Que es el primer punto Me gustaría Como ya vamos a arrancar con este tema Ver si les quedó alguna duda Tanto de capacidad O como de alguno De los atributos de la persona Porque fíjense Cómo estamos avanzando O sea Empezamos a ver relaciones jurídicas Dijimos que tenían Ciertos elementos Esas relaciones jurídicas Empezamos a ver al sujeto Y dijimos El sujeto Tenemos que analizarlo Desde que empieza su vida Durante todo su ciclo vital Hasta que fallece ¿No? Y después lo mismo Vamos a hacer con las personas jurídicas Analizarlas desde que empieza su constitución Hasta que cesa O finaliza Ese trayecto De la persona jurídica Por eso Lo que quiero Es que quede en claro Todo el tema anterior En el sentido de Capacidad Nombre Sí que eran los atributos de la persona Y creo que derechos personalísimos Que en realidad Lo da Walter Y está muy bueno Que miren el video Si es que ya lo subió De todas maneras Vamos a tener una clase nosotros De repaso seguramente La clase que viene O de paneo Acerca de los derechos personalísimos Pero bueno Quería saber Si habían podido ver Los de Walter Para más o menos ver Si tocó todos Los derechos personalísimos Cómo fue Esa clase ¿Sí? ¿Alguno pudo Pudo verla? No, yo no he llegado a verla No tenía tiempo La verdad Bien Bien Normalmente arrancan a las 8 O a 8 y cuarto Más que nada para saber Si terminamos un rato Sí A las 8 A las 8 presencial Que generalmente Aunque Acá también No, porque como veo Que hay pocos No sabía si empezar ya O esperamos un ratito más Pero bueno Última igual Falta en 5 minutos Y se van a ir enganchando ¿Alguna duda entonces De los otros temas? ¿Nada? Bueno, me van a llegar bien Al 4 Bueno Cualquier cosa Igualmente vamos a tener Clases de repaso Pero A medida que van avanzando La lectura Está bueno Que vayan preguntando Para sacarse Las inquietudes Acá veo un chat Yo desconocía Esa clase Que estaba en el campus Sí En realidad Walter Da las clases Por Zoom Y las sube al campus Y ¿Ustedes están accediendo Al campus? Sí Bueno Fijate que Depende de la bolilla Las bolillas que da Walter Que por si mal no recuerdo Son la 13 La 7 Y no sé cuál otra Esas bolillas Que da Walter Tienen que estar En videos En el campus Porque nosotros No estamos dando Esas clases ¿Se acuerdan? Que la otra vez Alguien me preguntó Creo que era De la bolilla 7 Que la habíamos salteado O la 13 No me acuerdo Pero la salteamos Precisamente por eso Porque Esas son las bolillas Que da el titular Y que tienen que ver En el campus Y además Es importante Porque Lo van a poder seguir A Walter Así que si pueden Si pueden No en realidad Deben Ya es un deber Vean las del campus Igualmente La semana que viene Ya les digo Vamos a tener Una clase de derechos Personalísimos Así que Está bueno Que antes de la semana Que viene Puedan ver Al menos La bolilla 3 Lo que haya subido Walter Bueno Pasando entonces En limpio La tarea De ver Los videos Bueno Otra Otra cuestión Es Yo si quiere Las tengo Destrabadas Desgrabadas Será Sí Las clases de peli Ah Está haciendo presencial Está haciendo presencial En la facultad No, no Yo quise decir Que si algún compañero La quiere Alguna clase Las tengo desgrabadas Las tengo copiadas Ah Bueno Que si alguno No la vio La necesita Yo se las paso Eso Igualmente Yo recomiendo Que la miren Porque No dudo De tus notas En absoluto Pero Es diferente Uno no llega A notar Todo por ahí Lo que escucha Y Y al ser El tema De Son temas Muy troncales Los que da él Entonces está bueno Que lo miren El video completo Y de última Después sí Para estudiar Se juntan Bueno Vamos a arrancar Entonces con El punto uno De la bolilla Catorce Que es Muerte Este tema Es fundamental ¿Por qué? Porque ustedes Ya Así como hablamos Cuando hablamos De el comienzo De la existencia Ya venimos A hablar Del fin De la existencia Y qué ¿Por qué es importante Determinar En qué momento Finaliza O termina La existencia De la persona? ¿Por qué es tan importante Que definamos El momento Y la forma En que se va a probar? ¿Qué se les ocurre? Yo creo Por los derechos Todos decían Saber O por los derechos Sí Sea donde van En principio Uno se le viene A la mente La sucesión Que es la consecuencia Natural De un fallecimiento Pero Este fin De la existencia Tiene un montón De consecuencias En las relaciones Jurídicas Y situaciones Jurídicas Entonces Es muy importante Que determinemos En qué momento Va a terminar Y de qué manera Se van a transferir O va a tener Un efecto En esas relaciones Jurídicas Porque necesariamente Va a tener un efecto Por eso Lo que veamos hoy Es La terminación Por decirlo Natural De la persona Que es el fallecimiento La muerte Sin embargo Van a ver Que en el punto Dos O sea En la extinción De la persona Humana Vamos a tener El punto Dos Ausencia Y en el punto Tres Presunción De fallecimiento Más que nada Que es cuestionable Que esté en el punto Dos Ausencia Porque ustedes Van a ver Que la figura De la ausencia Tiene que ver Con ver Qué hacemos Con esa persona Que no Digamos No se encuentra En su domicilio Por un Un determinado Lapso Importante De tiempo Lo van a ver La regulación Y qué pasa Con los bienes Que deja esa persona Es decir Nos importa El cuidado De esos bienes Que están Indefensos Por decirlo De alguna manera Porque esa persona Está ausente Entonces lo que voy a hacer Es pedirle al juez Que declare Que esa persona Está ausente Pero fíjense Que no estoy hablando Del fallecimiento Estoy hablando De ausencia Entonces No es que se extingue La persona humana Más allá de que esté En esta bolilla Para que no genere Ningún tipo de confusión ¿Sí? Ahí van a ver Que la declaración De ausencia Como figura De ausencia Simple En realidad Tiene que ver Con otra finalidad Que es la De la protección De los bienes Que no sean Afectados Por esa Falta de Presencia De la persona De la persona En su domicilio Y por otro lado Tenemos la presunción De fallecimiento En el punto 3 Que también es algo Que van a ver mañana Que tiene que ver Con ya Ahí avanzamos En esa persona Que desapareció De su domicilio No está Y se presume Que ha fallecido Por algún motivo ¿Sí? Ya sea porque La desaparición Fue por un tiempo Prolongado O porque Se encontraba En un lugar Donde ocurrió Un suceso Que da cuenta Que puede haber Fallecido Entonces Y además No aparece Todas esas cuestiones Las van a ver Pero esta figura De la ausencia Con presunción De fallecimiento No se ocupa Ya de los bienes Nada más Que dejó la persona Sino que Lo que se trata Es de determinar Hacer cesar Esa incertidumbre Acerca de si la persona Vive o no vive Entonces Como se presume Por algún motivo Objetivo Y fundado Y porque se rodea De ciertos elementos Que el código exige Se presume Que esa persona falleció Se pide al juez Que declare Efectivamente El fallecimiento ¿Sí? Pero fíjense Que Si vemos Que digamos Que la bolilla El nombre De la bolilla Que es Extinción De la persona Humana En realidad Tiene mucho sentido Que esté el punto Uno Tiene muchísimo sentido Que esté el punto Tres Pero en realidad El dos Viene a complementar Esto del cuidado De los bienes Puede ser Que haya Una declaración De que la persona Está ausente Y después venga Una ausencia Con presunción De fallecimiento Porque se cumple Este tiempo Que les estoy diciendo O puede ser Que yo me quede Con la protección En base a la figura De la ausencia ¿Sí? Bueno Ahora voy a empezar A compartir pantalla Para que avancemos En la bolilla En el punto uno Pero ustedes De última Me van frenando Y vamos viendo Cualquier inquietud ¿Sí? Bien Esto no Bien Ahí ven todos ¿Sí? 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 Bueno Ahora Empezamos a hablar De la muerte Y así como Cuando hablamos Del nacimiento ¿Se acuerdan? Que cuando empezamos A hablar del nacimiento Dijimos Tiene que ver Con un hecho jurídico A diferencia De los actos jurídicos En que había Una finalidad De producir Efectos jurídicos Acá es un hecho Natural Natural Como es la muerte Más allá De las causas Que pueden ser Accidentales O no Digamos Es un hecho Natural De la naturaleza Pero que produce Efectos jurídicos ¿Sí? Este fallecimiento Va a determinar Que esa persona Se extingue Del mismo modo Que el nacimiento Ha dado comienzo A la existencia De la persona Acá Hay un determinante Biológico Que aparece Que influye Directamente En las relaciones Y situaciones Jurídicas De que era Aparte Esta persona Es el único Hecho Que va a provocar El fin De la existencia De la persona Humana Así como Genera dificultades La determinación Del comienzo De la existencia Que ya hemos visto Qué dificultades Genera También la muerte Va a generar Ciertas dificultades Y ahora vamos a ver Cuáles Pero lo que sí Quiero que tengan En cuenta Es que es El único motivo Que finaliza La existencia De la persona Es decir Yo no puedo hablar Más de Muerte civil Como se habló En otra época Que implicaba El cese De la personalidad De la persona Humana Hoy día No hay ningún motivo Por lo cual Podamos decir Que una persona Humana No va a ser Un sujeto De derecho Así como hablábamos El otro día ¿No? ¿Y por qué es esto? Porque estamos Estamos en otro momento Del estadio De la evolución De la sociedad ¿Sí? No hay esclavo No hay No hay ninguna figura Que genere La muerte civil No hace falta Ni siquiera aclarar Que no existe La muerte civil ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos De capacidad De derecho Que dijimos No hay ningún motivo Que obste Esa capacidad De derecho Porque si no Si yo le niego La capacidad De derecho A una persona Le estoy negando Su existencia Como sujeto De derecho Y eso implicaría Al equipararlo A una muerte civil Entonces No existe Ningún motivo Que afecte A esa capacidad De derecho Salvo casos Puntuales Que en realidad Tienen que ver Con incompatibilidades Por ejemplo Que los cónyuges No puedan contratar O el curador Respecto De los bienes De su representado Todas esas cuestiones Que tienen que ver Con una protección Del orden público Pero que no Nunca puede ser Generalizada A una incapacidad De derecho En general ¿Sí? Son regulaciones En concreto Que hacen a la protección De un interés superior Que es el orden público Recuerden siempre Que el orden público Viene a ordenar Este sistema En el sentido De conjunto De valores Y cualquier Acto Que pueda llegar A afectar Ese orden público Tiene que ser Vedado De alguna manera Bien Me fui Ahora Tenemos que ingresar En el concepto De muerte Ahora Lo que se habla Hace ya un tiempo Es el Que se habla Del cese De las Funciones Las tres funciones Vitales Cardio Circulatorias Respiratorias Y nerviosas Sin embargo Se empieza Como a revisar De alguna manera Cuando se estima Que esa persona Ha cesado En sus funciones Vitales Por eso Cuando yo les decía Recién Que no es Tan fácil Así como No es tan fácil Determinar el comienzo De la existencia Tampoco es tan fácil Determinar el cese De la existencia Porque Digamos El tema De la recuperación De esa persona Cuando se puede Llegar a una recuperación O no Es de fundamental Importancia Para no cometer Un homicidio Digamos Como médico Por otro lado Ustedes sabrán Que Para el trasplante Y hablación De órganos Y cédulas Vitales Es necesario Que la persona Si bien haya Llegado a un momento De extinción O sea De fallecimiento Digamos Que esos órganos No estén De todo Desconectados Con el cuerpo Porque de esa manera El órgano No puede ser útil A los fines humanitarios Por eso es tan Complejo Y tan dificultoso Y porque además A medida que avanza La ciencia médica Avanzan también Las posibilidades De recuperación De esa persona Entonces Lo que En otro momento De la ciencia médica Implicaba Una forma Para Rehabilitar O recuperar Esa persona No rehabilitar Recuperar Esa Revivir Esa persona Hoy día Tal vez no es una forma De revivir Y hay otra Entonces Tampoco se puede hablar De forma tajante De cuando finaliza La existencia De la persona Sino que se habla De en un momento Y en una situación Dadas Por eso Van a ver Que el código No No se No profundiza En Qué condiciones Se tiene que dar Para que la persona Deje de existir Sino que Lo remite A regulación Específica Y vamos a tener Una ley De trasplante De órganos Esa ley De trasplante De órganos Es la que va A establecer Cuando finaliza La existencia De la persona Pero fíjense Esto de no 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 regular Específicamente La cuestión Tiene que ver Con toda la evolución De la ciencia médica Que implicaría Que el código Muy Muy prontamente Quedaría desactualizado En ese sentido Y habría que reformarlo Y la idea Es que no tengamos Que estar todo el tiempo Reformando El código civil Y comercial ¿No? Así que bueno Vamos a avanzar acá Bueno Esto de la desaparición De la muerte civil Si bien el código De Vélez Que ya era avanzado En su época Al suprimir Del todo La muerte civil Dijo que Vélez Hizo constar Específicamente Que no No regulaba Ciertos institutos Porque ellos Implicaban La regulación De la muerte civil Que era Inconcebible Ya en ese momento Entonces fíjense Que el artículo 103 Del código Vélez Decía Termina la existencia De las personas Por la muerte natural En contraposición De la muerte civil De ellas La muerte civil No tendrá lugar En ningún caso Ni por pena Ni por profesión En las comunidades Religiosas Sin embargo En cierto modo Vélez regulaba Ciertas incompatibilidades De los profesos Religiosos Que O sea Quienes pertenecían A comunidades religiosas Y ejercían De forma Digamos Profesa Se regulaba Ciertas incompatibilidades Que no era Una muerte civil Pero Digamos Era cuestionable Sin embargo Fíjense Como Rechaza Tajantemente A la muerte civil Tres médicos Aceptados Aplicándose La legislación Especial En el caso De ablación De órganos Del cadáver Obviamente Que hay una Regulación Especial Y es muy Importante Que la vean Acá no sé Por qué Quedó un 6 Que la vean Y la estudien Porque es la que va A determinar En qué momento Se puede efectivizar Esa ablación De órganos Para el caso De que la persona Sea donante Recuerdan Que la persona En principio Es donante Es algo Que no lo exprese Eso es una Es decir Es una regulación Específica Que lo que pretende Es Lograr esos fines Humanitarios De la ablación De órganos Acá Es un Obviamente Que para que La ablación De órganos Sea efectiva Primero Para que sea Procedente Tiene que haberse Comprobado La muerte Si no Ahí sí Que estaríamos Hablando De un homicidio Pero sí Si la persona Falleció Necesitamos Que esa vitalidad Del órgano Continúe Para poder Transplantar En otra persona Por eso Fíjense Qué delicado Que es la cuestión Que por un lado No puedo No puedo Hacer el trasplante La extracción Del órgano Con anterioridad A que la persona Esté fallecida Y por otro lado Necesito Que esa Ablación Y ese Transplante Se genere Durante la vitalidad Del órgano Acá estamos hablando De plazos muy cortos Por eso Se exige Que sean muy Que los médicos En este sentido Sean muy hábiles Y muy rápidos Y también Se exige Que se Mantenga Las Las funciones Cardiobastroculatorias Y respiratorias Hasta que se Hace la Ablación Ahora Esto de las Nuevas técnicas De reanimación Fíjense Que los Avances En esto De las Técnicas De reanimación Permiten Restablecer Las funciones Vitales A veces Cuando Obviamente Tiene que haber Cesado La funcionalidad De los Órganos Pero no De manera irreversible Porque si no En ese caso Ahí sí Llegamos al Pasecimiento Ahora También se Plantean ciertas Cuestiones Porque al Estar prohibida La eutanasia En nuestro Ordenamiento Otro de los Temas que Son Cuestionables Así como Nosotros Cuando hablamos Del comienzo De la existencia De la persona Hablamos mucho De De cómo Cuando comienza La existencia De qué métodos Se permiten Y qué pasa Con los óvulos Que son Crioconservados Los Perdón Los embriones Que son Crioconservados Cuánto tiempo Se pueden Crioconservar Bueno En este tema También Del fallecimiento De la persona Vienen A plantearse Otras Incógnitas Que Por ejemplo Cuánto Procede Mantener Mediante La conexión A las Máquinas Una persona Que Sabemos Que no va De alguna manera A poder ser Reanimada Cuánto esperar Si Si no Digamos Todas esas Cuestiones Se vienen A plantear Respecto Del fallecimiento De la persona Pero Si está Regulado Porque no tenemos Regulación acerca De la eutanasia Obviamente Que no Procede Pero Si Lo que Si está Regulado Es que Para que Haya Un fallecimiento Tienen Que cesar Estas Tres Funciones Vitales Y Exige La ley De trasplante Y Ablación De órganos Que Se Generen Una serie De requisitos Para poder Tener Por fallecida La persona Ahora Fíjense Que Se habla Y esto Lo dice Tobías De ciertos Principios Para precisar El concepto De muerte Acá No solamente Van a proceder Los datos Biológicos O los conceptos Biológicos Sino que hay Otros conceptos De valor Que vienen A influir En el concepto De muerte Que tienen Que ver Con creencias Religiosas O filosóficas O morales Por eso También Acá Siempre Hay enfrentamiento Entre Entre las Posturas Por ahí Más Religiosas De las No tan Religiosas Fíjense Siempre Esta Influencia Moral Que tiene La persona En el Pensamiento Necesariamente Va a repercutir En su Concepto De muerte Así como Va a repercutir En su Concepto De Persona Desde el Nacimiento Perdón Desde el Comienzo De la Existencia Ahora Necesitamos Obviamente Precisar El Concepto De muerte Para fomentar O lograr La realización De la mayor Cantidad Y posibilidad De trasplantes Porque esto Tiene un fin Humanitario Y tiene que ver Con posibilitar De otra Manera La vida A una persona Que está dependiendo De ese órgano Ahora Puede ser Que ese Concepto De muerte No sea Único Sino que Necesite Que concurran Ciertos recaudos Para que podamos Hablar de muerte Y lo que Sí necesito Es que haya Una certeza No podemos Determinar Un concepto De muerte Que esté Librado A la creencia De cada Persona O como Lo concibe Porque sabemos Y lo hablábamos Recién Que también Del fallecimiento De la persona Dependen Una serie De relaciones Y situaciones Jurídicas Que no pueden Ser libradas A la incertidumbre Entonces Esta certeza Necesito Que de alguna Manera Sea Establecida Ahora Hay distintas Fases De la muerte No podemos Hablar de la muerte Como un hecho Digamos Digamos En cierto modo Va a pasar Que la muerte Opere De manera automática Pero sí Se habla De un fenómeno Que es gradual Y las cédulas César Y van a Dejar De Digamos De vivir De manera Gradual Se habla De la muerte Relativa Acá las tres Funciones Vitales Se detienen Pero por un Breve Lapse En realidad No Digamos Es posible En este caso De la muerte Relativa Lograr la Reanimación De la persona No muchas Veces Se pasa Por esta Fase Pero Digamos Esto sí Que es reversible La muerte Relativa Después Tenemos La muerte Intermedia Que Los autores Lo establecen Que Cuando Cesan Las funciones Irreversiblemente Pero Algunas De las Cédulas Continúan Con Vida Y este Es el Momento En que Se habla De Por ejemplo Las uñas Y los cabellos Que son Lo último Que deja De vivir Y después La muerte Absoluta O biológica Que acá Sí hay Cesación De cualquier Clase De vida Celular Y Ahí sí Hay una Ausencia De toda Actividad Biológica En lo que Fue El organismo Humano Y para El tema De la Determinación Del fallecimiento Es muy importante Este concepto Que van a ver Ahora Que es La muerte Cerebral O encefálica Acá Se produce Un cese Irreversible De toda Actividad Encefálica Las funciones Superiores Que son Las que Van a Regular La vida Intelectual Y la Sensitiva Y las Inferiores Que son Las cardio Circulatorias Y las Respiratorias Ahora Lo que Genera Es que No Digamos No va a poder Continuar La vida Salvo Que sea Mantenida Por medios Mecánicos Acá Lo importante Es que El Funcionamiento Autónomo De las Funciones Respiratorias Y Cardio Circulatorias Es decir Si funcionan De manera Natural Y no Mediante La conexión A unos A unos A unos A aparatos Digamos Eso no Implica Entonces El Fallecimiento De la Persona Necesariamente Para que haya Una muerte Celebral O encefálica Tienen que Cesar Toda Actividad Encefálica Y Para que Podamos Tomar Por el Fallecimiento De la Persona Obviamente Entonces Para Concluir Esto de Las muertes Celebral O encefálica Es el Cese Irreversible De las Funciones Superiores E inferiores Que puede Identificarte Por la Muerte Del Ser Humano Aunque Vaya Subsistir Por medios Artificiales La Actividad De ciertos Órganos Acá Tiene que ver Con la Conexión Lo que les decía Recién Si es Conectado Para que Ser asistido En la Respiración O La Parte Cardiovascular Puede Estar Muerto Encefálicamente O cerebralmente Pero Estar Conectado De alguna Manera A estos Aparatos Que eso Mantiene La vida De ciertos Órganos Ahora Si es Natural Ese Funcionamiento Ya no Podemos Estar Hablando De Muerte Por eso Tiene que Haber Una Comprobación De Que Se ha extinguido El sistema Nervioso Central Y esto Obviamente Que Está Sometido A constante Revisión Acerca De qué Manera Podemos Comprobar Directamente Ese Cese De Actividades Acá Fíjense Que Se hace Mediante La Constatación De Cese De la Actividad Cardiacirculatoria También Del Tema Del Oxígeno Y Hay ciertas Cuestiones Que Demuestran Indirectamente Que Ha Sucedido Todo Esto Ahora El Procedimiento De la Comprobación De la Muerte En La Ley 24.193 Del Transplante De Órganos Es Muy Importante Que Lean De esa Ley El Artículo 23 El Artículo 23 De La Ley 24.193 De Transplante De Órganos Va A Determinar Cuáles Son Los Requisitos Mínimos Para Los Cuales Nosotros Vamos Dice Que El Fallecimiento De La Persona Se Considera Tal Cuando Se Verifiquen De Modo Acumulativo ¿Qué Quiere Decir Esto Que Sea De Modo Acumulativo Para Ustedes ¿Qué Quiere Decir Que Tiene Que Ser De Modo Acumulativo Puede Darse Secuencialmente Generalmente Se Da Secuencialmente Primero Una Función Cerebral Normalmente Se Da Pero Si Está Muy En O Sea En Lo que es Alguien Enfermo Directamente Si Alguien Lo pisa En Auto Pasa Todo Al Acumulativo Más Allá De Este Progreso Que Va a Ocurrir De Manera Progresiva ¿Qué Quiere Decir De Modo Acumulativo Porque Ahora Me Va A Decir Cuáles Son Los Requisitos Que Vamos A Ver Por ejemplo Que Ausencia De Irreversible De Respuesta Cerebral Que Haya Ausencia De Respiración Espontánea Que Todo Esto Suceda Durante Seis Hora Mínimamente ¿Qué Quiere Ser Acumulativo Que Yo Puedo Decir Que Hay Muerte Si Hay Ausencia De Respiración Espontánea Y Solo Con Eso Puedo Decir Que Hay Muerte Se Tienen Que Dar Varias De Estas Cosas En Simultáneo Bien Perfecto Catalina Pero No Varias Se Tienen Que Dar Todas Todas Fíjense Que Dice Acumulativo Si Hay Cés Ausencia Irreversible De La Respuesta Celebral Pero Tengo La Respiración Espontánea Así Como Hablábamos Que Sea De Manera Natural No Hay Muerte Si Tiene Que Ser Acumulativo En El sentido De Que Se Tienen Que Dar Todos Los Recaudos De Estos Puntos Para Que Yo Pueda Hablar De Muerte Pero A su vez Tienen Que Persistir Durante Mínimamente Seis Horas Si Desde Que Yo Constate Conjuntamente Que Se Con Pérdida Absoluta De Conciencia El Segundo Es La Ausencia De Respiración Espontánea El Tercero Es La Ausencia De Reflejos Cefálicos Y Constataciones De Pupilas Fijas No Reactivas El Cuarto Es Inactividad Encefálica Corroborada Por Medios Técnicos Y O Instrumentales Adecuados A Las Diversas Situaciones Clínicas Y Acá Van A ver Que Hay Una Nómina Que Efectúa El Incucay Y Esto Lo Tiene Que Ser Constatado Por Dos Médicos Y Entre Esos Dos Médicos Necesariamente Tengo Que Tener Un Neurólogo O Un Neurocirujano Y Ninguno De Esos Médicos Que Va A Intervenir Diciendo Que Esa Persona Efectivamente Ha Fallecido Tiene Que Intervenir Después En Todo Lo Que Sea Una Ablación Y Un Trasplante De Órganos De Esa Persona Esto Lo Que Pretende Es Que No Haya Un Sesgo Una Mirada Del Médico Que Sea Tendiente A Lograr Esta Operación De Trasplante De Órganos Sino Que Lo Que Se Tiene Que Fijar El Médico Es Que Efectivamente Concurrieron Todos Estos Recaudos Y Se Dieron Durante Seis Horas Ininterrumpidas La Hora Del Fallecimiento Se Establecer Como Aquella En la Que Sucedió Que Concurrieron Todos Estos Recaudos Más Allá De Que Después Tienen Que Transcurrir Esas Seis Horas Pero Fíjense Que Que Cantidad De Requisitos Que Me Establece La Ley Para Que Haya Una Certeza Acerca De Que Esa Persona Ha Fallecido Como Recién Hablábamos Yo No Tengo Que Hablar De Probabilidades Cuando Estoy Hablando De Fallecimiento De Una Persona Tengo Que Hablar De Certezas Y Como Tengo Que Hablar De Certezas La Ley Toma Conceptos Médicos Porque Todos Estos Conceptos Que Estamos Viendo Acá Vienen De La Medicina Para Poder Verificar Inexorablemente Que Esa Persona Ha Fallecido Fíjense Que Estamos Hablando De Cese Las Tres Funciones Vitales Y Que Esa Constatación Tiene Que Ser Hecha Por Dos Médicos Lo Que Va A Pasar Es Que Es Es Dos Médicos Entre Los Cuales Tiene Que Haber Necesariamente Un Neurólogo O Un Neurocirujano Van A Constatar Hacer Un Certificado Médico Que Esa Persona Falleció Determinando Que Concurrieron Y Las Causas De La Muerte Ya Sea Porque Por Un Fallecimiento O Porque Perdón Por Un Accidente O Porque Tuvo Un Infarto Es 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 Anotado En Términos Técnicos En Certificado Te puedo Hacer una Pregunta Micaela Si Catalina En El Caso De Que Haya Un Accidente Suponte Tiene Que Esperar Seis Horas Para Que Esa Persona Pueda Ser Donante De Órganos En Realidad Depende Del Caso Pero Pero Sí No creo Que Tampoco Se Pueda Hacer En El Caso Un Accidente Un Trasplante Así De Or Bueno Sí Puede Ser Te Pongo Un Ejemplo No No Sé Mucho Cómo Funciona Los Requisitos Para Ser Donante Porque Hay Muchos Requisitos Para Ser Donante Para Que Se Compatible Bien Te Lo Digo Porque No Si Alguno Estuvo Yo Estuve En Hablación Porque Estudié Capaz Que Llega Una Persona Con Muerte Cerebral Por Un Accidente Y Césan Las Funciones Cardiorrespiratorias Y Viene Un Médico Comprimiendo El Corazón Para Mantener Activo Y Oxigenado Los Órganos Y En Ese Caso Es Imposible Esperar 6 Horas La Oblación Tiene Que Ser En Ese Momento No Tienen 6 Horas Para Esperar Porque Los Ordenos No Tienen Yo Creo Que Digamos A lo Que Pretende La Ley Es Que Haya Una Necesariamente Una Certeza De Que No Hay Ningún Tipo De Reanimación Como Decía Creo Que José Recién En Estos Casos Normalmente Se Habla De Casos De Una Muerte Progresiva Igualmente Es Muy Enriquecedora Tu Experiencia Porque Viviste Precisamente En Carne y Hueso Esto Que Estamos Hablando Ahora Y La Importancia La Donación Yo Creo Que Depende Del Caso Pero Porque En Esos Casos Que Tal Vos Has Estado Presente Había Necesariamente O Incuestionablemente Una Muerte De Una Persona Pero Bueno Me Sonaba Raro Lo De Las Seis Horas Debe Ser Por Eso Depende El Caso Si Una persona Esa 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 Regla Que Establece La Ley Para Lograr Esta Certeza Ahora Si En El Caso En Concreto Esa Certeza Se Puede Llegar A Un Accidente Tal Se Pueda Flexibilizar Esta Espera De Seis Horas Para Poder Efe En En realidad Acá Vamos A ver La clase Que Viene Cuando Estamos Hablando De Derechos Personalísimos Siempre Lo Que Debe Primar En Todo Momento Es Primero El Respeto A La Dignidad Y En Ese Sentido Ya Lo Hablamos Todas Las Directivas Anticipadas Que Puede Haber Hecho Tal Vez La Persona Ha Expresado Su Voluntad Anticipada De Que Quiere Ser Donante Para Que Continúe En Su Actividad Vital Si Es Que Ya No Hay Posibilidad De Volver A La Vida Como La Conocemos Entonces En ese Caso También Cambia Mucho Por Otro Lado El Fin Humanitario Que Tiene Esto Que Hablamos Del Transplante De Órganos Si Está En Juego El Derecho A La Vida De Otra Persona Que Depende De Ese Órgano Es Fundamental Para La Supervivencia Y A Su Vez La Otra Persona Ya Sabemos Que No Va A Poder Sobrevivir Tampoco Hay Que Extremar Los Recaudos Cuando Están En Juego Estos Derechos Fundamentales Porque Son Derechos Constitucionales Y Les Diría Supran Nacionales Entonces Muchas Veces Se Tiende A Dar Primacía A Estas Cuestiones ¿Sí? Ahí Leo Que Igual En Esas Opciones No Está El Cese De La Actividad Cardíaca Digamos Capaz Que En Ese Caso Si No Hay Que Esperar 6 Horas No Pero Igualmente Tampoco Sabes Si Cuánto Tiempo Estuvieron Haciendo RCP Si Estuvieron 20 Minutos 5 Minutos 1 Hora 2 Hora Hay Manero De Mantener El Corazón Activo Si No Lo Están Comprimiendo Entonces En Ese Caso Se Debe Terminar La Muerte Porque El Corazón No Puede Conviarse Por Sí Claro El Tema Con Eso Es Que Después De Cierto Margen De Una Cantidad De Tiempo Podés Directamente Decir Que Tiene Muerte Cerebral Porque No Va A Re Exigenación Entonces Se Puede Llegar Así Es El Tema Del Tiempo Siempre Claro Si Por Eso Como no está Dentro De esas Opciones Debe Ser Algo Que Determina Que No Hay Que Esperar Esas Seis Horas Tal Vez Eso Digo No Tal cual En realidad Es Este Debate Que Se está Planteando Entre Ustedes Y Que Se Plantea Digamos En La Práctica Tiene Que Ver Con La Dificultad También De Determinar Cuando Falleció La Persona Pero Cuantas Más Pautas Objetivas Tengamos Mayor Va a ser La Efectividad De Ese Transplante Y De La Procedencia De todas Maneras Mañana Que Tienen Con El Doctor Ferrero Clase Y Está Muy Afiliado En El Tema De Hablación De Órganos Está Bueno Que Le saquen El Tema Porque Además A Él Le Interesa Mucho Y Coméntale Que Participaste De Este Curso Y demás Porque Le Va a Interesar Mucho Bueno Esa ley Es Importante Que La Anotaron Todos Es La 24 193 La Ley Transplante Órganos El Artículo 23 Fíjense Que Habla De Los Requisitos Mínimos Para Tener Producido El Fallecimiento Si Nosotros Tomamos Esto De Que Es Mínimo Tal vez Lo Que Vos Decís De La Actividad Cardio Respiratoria Perdón Cardiovascular Se Toma Como Algo Totalmente Irreversible Y Ya Va A Un Requisito Que Es A Un Mayor Si Por Eso Mínimamente Tienen Que Darse Estos Recaudos Pero Es Muy Importante También Tener Ciertos Conceptos Médicos Para Poder Evaluar Estas Situaciones Otra Cuestión Que Les Iba Bueno Antes De Que Pasemos A Con Moriencia Acá Les Hablé De Que Necesitamos Dos Certificados Médicos Que Determinen Que Esa Persona Falleció Ahora ¿Cuál Es La Prueba Del Fallecimiento? Si yo En un Examen Les Pregunto O Les Pregunto Al Doctor Ferrero En realidad Que va a ser Quien va a Preguntar ¿Cómo Se Comprueba ¿Cómo Se Prueba En el Sentido De Prueba Documental O ¿Cómo Se Prueba ¿Cómo Verifico El Fallecimiento De Una Persona Que Es Una Persona Falleció Si yo Le digo A alguien Tráeme Para abrir La Sucesión ¿Qué Le pido? Certificado ¿Qué Certificado De Defunción? Certificado De Defunción Bien Muy bien Miren ahí Certificado De Defunción El Certificado De Defunción Es Diferente Al Certificado Médico ¿Sí? Que Está Hablando La Ley Tras De Órganos Estos Estos Dos Certificados Médicos Que Me Pide La Ley Son Para Verificar Que La Persona Falleció Con Posterioridad A que Verifiquemos Eso Vamos a Ir A Hacer El Certificado Médico De Defunción Perdón Hacer El Certificado De Defunción Bien El Registro Civil De Estado Y Capacidad De Las Personas Va A Ser El Lugar Donde Van Expedir El Certificado De Defunción Con Estos Dos Certificados Médicos Expide El Certificado De Defunción Entonces Yo no pruebo La muerte De una Persona Con Los Certificados Médicos Lo voy a Probar Con El Certificado Que Escribe El Registro De La Capacidad De Estudio De Las Personas Así Como Pide El Certificado De Nacimiento Y Se los Aclaro Tanto Porque Hay Exámenes En los Cuales Se Habla De Certificado Médico Como La Prueba De La Muerte Y No Lo Es Así De hecho Cuando Nosotros Vimos El Comienzo De La Existencia Vimos Que Tanto El Nacimiento Como El Fallecimiento Se Prueba Con Los Certificados Que Expide El Registro Civil De Estad y Capacidad De Las Personas Fíjense Que El Artículo 96 Del Código Civil Y Comercial Dice Que El Nacimiento Ocurrido En La República Su Circunstancia De Tiempo Lugar Y Sexto Registro Civil Y Dice Del Mismo Modo Se Prueba La Muerte De Las Personas Fallecidas En La República Es decir En 96 En El Segundo Párrafo Me Está Diciendo Que Yo La Muerte La Pruebo Con El Certificado De Función Que Expide El Registro Civil Si Esto Es Importante Y Es Importante También Que En Ese Tanto Como Cuando Compruebo El Nacimiento Como El Fallecimiento Que Los Datos Que Son Ingresados En Las Partidas O En Los Certificados Sean Correctos Porque Van a Ser Los Que Después Acrediten Que Esa Persona Falleció Si Estaba Casada O No Que Sexo Tenía Que DNI Tenía Es Es Esos Datos Tienen Que Estar Plasmados En El Certificado Que Expide El Registro ¿ Bueno Después Tenemos Que Que Tiene Que Ver Con El Caso En Que Varias Personas Fallecen Al Mismo Tiempo Es Muy Importante Esto Más Allá De Que Es Muy Improbable Que Suceda Porque Puede Ser Que Dos Personas Participen En Un Evento Dañoso Y Que Mueran Al Mismo Tiempo Pero Necesito Saber Si Una Persona Una De Esas Personas Murió Antes que La Otra Porque Puede Ser Que Se Transmitan Derechos Entre Ellas ¿Sí? Y ¿Por qué Es Importante? Porque Si Por Ejemplo Hay Dos Personas Que Están Casadas ¿Sí? Que Son Conyuges Marido Y Mujer Y Tienen Un Accidente Necesito Saber Si Una Murió Antes Que La Otra Si Es Que No Tienen Hijo ¿Por qué? Porque Bueno Ustedes No No Quiero Enroscarlos Con El Tema De Sucesiones Pero Si Esas Dos Personas Marido Y Mujer Que Están En Un Auto No Tienen Hijos Tenemos Que Saber Si Heredan Los Padres De Uno O Los Padres De Otro Entonces Es Así De Importante Porque Ahí Si No Tienen Hijos Heredan Los Ascendientes Pero Tengo Que A ver Si Previamente Hubo Una Transmisión De Derechos Entre Ellos ¿Se Entiende? No Es Necesario No Es Necesario Conforme Dice El Código Que Esta Conmoriencia Suceda En Situación En Que Se En El Mismo Evento Dañoso Los Dos Puede Ser Que Mueran En Mismo Tiempo En Distintas Circunstancias Pero Digamos Así Como Es Improbable Que Mueran En Un Evento Dañoso Es Más Improbable Que Suceda En Forma Diferenciada Pero Bueno ¿Le puedo Tengo un caso Que No se Pudo Comprobar Quien Falleció Primero Si fueron Los hijos Los padres En un Accidente Donde El Vehículo Se Quemó Por Completo Bien Bueno En Ese Caso Fíjate Que ¿Cómo? En Ese Caso ¿Qué Sucede? Ahora Vamos A ver La Solución Que Da El Código Es Que Si No Se Puede Determinar Por Ningún Medio Quien Murió Primero Se Va A Tener Al Mismo Tiempo Y No Hay Transmisión De Derecho ¿Sí? Porque Antes Del Código De Vélez Tomaba Esta Solución Que Es decir Bueno Murieron Todos En El Mismo Momento En El Derecho Romano Se Establecía Bueno Un Orden De Prioridad Entonces Bueno Si Había Menores Y Mayores Entonces Se Entiende Que Los Menores Van A Sobrevivir A Los Mayores Entonces Vamos A Decir Que Hubo Tema Muy Complejo Muy También Injusto Porque Hacía Efectuaba Presunciones Sin Mucho Fundamento Técnico Y Científico Entonces Lo que Se Logró Es En El Avance Doctrinario Y Jurisprudencial A Llegar Al Día De Hoy Es Es Mejor Determinar Que No Hay Ninguna Transmisión De Derechos Entre Esas Personas Entonces Fíjense Que El Artículo 95 Dice Se Presume Que Mueren Al Mismo Tiempo Las Personas Que Perecen En Un Desastre Común O En Cualquier Otra Circunstancia Si No Puede Determinarse Lo Contrario Entonces Si Yo Estoy Interesada En Decir Que Hay Una De Ellas Que Falleció Antes Tengo Que Probar Por Qué Digo Que Falleció Antes Si Si Yo Le Acredito Al Juez Que Esa Persona Falleció Antes Que Pero Fíjense Que Acá Les ponía Lo Que Hablábamos Recién Que En realidad Ya En Derecho Romano En Derecho Justiniano Fue Que Se Decía Que Bueno Se Presumía Que El Hijo Pugger Había Sobrevivido Y Que El Padre Había Sobrevivido Al Hijo Pugger Esto Era Totalmente Engorroso Entonces Lo Que Hizo Vélez Cuando Sancionó El Código Civil Que Fundamentos Nosotros Leíamos Las Notas Y En Esas Notas Decía Es Engorroso El Sistema No Tiene Ningún Sentido Establecer Ese Tipo De Sistema Entonces Yo Lo Que Voy A Hacer Es Tomar Con Que Fallecieron Al Mismo Tiempo Y Eso Lo Fallecimientos Por Eso El Fundamento Es decir Bueno Una Cuestión De Un Principio Igualitario Es decir Que Murieron Una Persona Al Mismo Tiempo Y Que No Hubo Transmisión De Derechos Obviamente Que Lo Que Yo Les Decía Recién Que No Tiene Que Ser En El Desastre Común O En Las Mimas Circunstancias Lo Importante Es Que Haya Sido En El Momento Sin Poder Determinar Quien Falleció Primero Ahora Antes De Terminar Con Este Tema Lo Que Quería Que Quede Una Diferencia Importante Porque Ustedes Van A ver Mañana Me Parece Que Es Mañana Cuando Vean La Ausencia Con Presunción De Fallecimiento Van A ver Que Esa Declaración De Ausencia Con Presunción De Fallecimiento Yo Les Contaba Recién Que Lo Que Tiene Que Determinar Juez Es Que Es Probable Que Esa Persona Haya Fallecido Entonces Dicta La Ausencia Con Presunción De Fallecimiento Tiene Que Suceder Que Una Persona Se Ausenta De Su Domicilio Por Un Determinado Lapso De Tiempo Si No Se Sabe Dónde Está Se Efectuaron Todas Las Investigaciones Pertinentes Para Quedar Con Su Paradero Y No Relaciones Jurídicas Que Tengo Que Determinar Que Va A Pasar Con ellas Entonces Como Es Probable Que La Persona Sí ¿Me Habló Alguien? Bueno En este Caso De Ausencia Con Presunción De Fallecimiento Como Es Probable Que La Persona Falleció Y Se Dan Todos Los Recaudos Que Exige La Ley El Juez Lo Que Va A Hacer Es Determinar La Ausencia Con Presunción De Fallecimiento Ahora Fíjense Que Hay Un Caso Que Regula El Código Que Es ¿Qué Pasa Si Una Persona Muere Pero Yo No Tengo El Cadáver Pero Sé Que Murió Por Ejemplo Porque De Alguna Manera El Cadáver No Puede Ser Identificado O No Puede Ser Ubicado En El Desastre Común O Lo Que Fuere Si En ese Caso Hay Certeza De Que La Persona Falleció Pero No Tengo El Cadáver Para Poder Comprobar Digamos Para Poder De Alguna Manera Establecer La Muerte La Muerte Se Determina Y Se Va A Pedir El Certificado De Función Y Se Habla De Muerte Cierta Sin Cadáver Acá No Hay Duda De Que La Muerte Sucedió Pero No Se Puede Encontrar O No Se Puede Identificar El Cadáver Eso Es Lo Que Sucede En La Muerte Cierta Sin Cadáver Ahora En La Ausencia Con Presunción De Fallecimiento Existe Una Probabilidad De Que La Persona Falleció El Juez Va A Determinar La Ausencia Con Presunción De Fallecimiento Pero Van A Ver Que Las Consecuencias Van A Ser Distintas Porque Estamos Hablando De Una Probabilidad Una Probabilidad Cercana A la Certeza Pero Sigue Siendo Una Probabilidad Si La Persona Reaparece Pese A Que Se Determinó Su Ausencia Con Presunción De Fallecimiento Va A Tener Ciertos Efectos Que Van A Ver Cuando Vean El Instituto ¿No? Esparen Que Tengo Algo En El Chat Me Parece Ejemplo A San Juan En Realidad Si El No Se Si Hablaba Cuando Ejemplo A San Juan Vendría A Ser Para La Ausencia Con Presunción De Fallecimiento De hecho Hay Muchas Causas Judiciales Se Ha judicializado Porque Los Familiares De Las Personas Que Estuvieron En San Juan Necesitan Precisamente Determinar El Fallecimiento De Los Que De Los Tripulantes Entonces Inician Una Declaración De Ausencia Con Presunción De Fallecimiento Para Poder Digamos Digamos De Alguna Manera Lograr El Certificado De Función Y A Los fines Obviamente Hereditarios O De Pensión Lo Que Van A Ver Es Que En Ausencia Con Presunción De Fallecimiento Tenemos La Situación Genérica Que Es El Transfaso Del Tiempo Sin Más O Tenemos Ciertos Casos Especiales Que Son Que La Persona Haya Se Haya Haya Estado Les voy A decir Específicamente Como dice El Código Para Que Se Den Cuenta De Lo Que Hablamos Pero Que Haya Estado En Un Infortunio Que Pueda Generar La Muerte Por Presunción De Fallecimiento Dice Se Presume El Fallecimiento Del Ausente Si Por Última Vez Se Lo Encontró En El Lugar De Un Incendio Un Terremoto Una Acción De Guerra Blablabla Y En El Punto B Dice Si Encontrándose En Un Buque O En Una aeronave Naufragados O Perdidos No Se Tuviera Noticia De Su Existencia Por El Término De En Vez Del Código Exigirme Que Pase Un Lapso De Tres Años Me Va A Exigir Que Pase Un Lapso De Seis Meses Si Eso Es Lo Que Va A Pasar Con El Es Es decir La Persona Desapareció Pero Además Desapareció En Una Circunstancia Que Se Presume Que Ha Fallecido En Un Término Menor A Los Tres A Que Me Esperar Que Van A Ver Que Existe Un Caso Genérico Que Es El De Los Tres Años Que Desaparezca Y No Se Tenga Noticias De La Persona O El Caso De Los Casos Específicos Que Son El Incendio O El Buque Que La Persona Estén En Un Buque En Una Nave Pero Acá Bueno Acá Voy a Dejar De Compartir Porque Ya Se Terminó Para Mañana En Realidad Fíjense Que Tengan En Cuenta Esto Que Decíamos Recién Es decir Para Hablar De Ausencia En Realidad Es Un Instituto Que Viene A Sanear La Situación De Una Persona Que Se Ausentó De Su Domicilio Y Necesitamos Hacer Algo Con Los Bienes Que Dejó Entonces Es Más Que Nada Para Proteger A Los Bienes Que Dejó La Persona Tiempo Prolongado Un Tiempo Determinado Con Los Recaudos Que Dice La Ley Pero A Su Vez Tengo Que Decir Qué Pasa Es decir Piensa En Una Persona Que Está Casada Que Tiene Hijo Qué Pasa Con El Cónyuge Se Puede Considerar Una Persona Que Está Viuda O No Se Pueden Considerar Qué Pasa Con Todas Esas Cuestiones Se Abre La Sucesión De La Persona O No Se Abre La Sucesión De La Persona Esos Bienes Se Transmiten A Sus Herederos O Quedan En Cabeza De La Ausente De Manera Indeterminada Por eso Todas Estas Cuestiones Esto Tiene Que Ver Con Una Finalidad Que Tiene Siempre El Ordenamiento Que Tiene Que Ver Con La Seguridad Jurídica Si Nosotros Esa Incertidumbre La Mantenemos En El Tiempo Esa Afecta La Seguridad Jurídica En Cambio Si Sabemos Que Esa Persona Está Ausente En Una En Una Situación Que Es Probable Que Haya Fasecido Le Damos La Oportunidad De Lograr Esta Declaración De Ausencia Con Presumción De Fallecimiento Para Poder Avanzar En La Determinación Acerca De Qué Va A Pasar Con Esas Situaciones Y Relaciones Jurídicas Situación Jurídica Sería Por Ejemplo Un Contrato O Podríamos Hablar De Un Matrimonio Es Amplio El Espectro De Cuestiones Que Quedan Inconclusas Y Que Tengo Que Tratar De Solucionar Por Eso Se Habla De Una Probabilidad Ahora Si Es Una Muerte Cierta Sin Cadáver Ya Estamos Hablando De Otra Cuestión Bien De Esto Sería En Cuanto A La Bolilla De Muerte Tienen Alguna Duda La Bolilla El Punto Uno De La Bolilla 14 Tienen Alguna Duda Que Quedan Que Echarlemos No Bueno De Todas Maneras Si Queda Alguna Duda Después De Que Van Que Vean Ausencia Y ausencia Con Presunción De Fallecimiento También Tengo Para Que Veamos El Powerpoint Y Saquemos Dudas Acerca Eso Si Hay Algunos Que No Haya Notado De Los Que Mencioné Que Se Haya Conectado Después Una Consulta Que Recién Estaba Pensando ¿Por qué Con el Ejemplo De Lara San Juan Es Presunción Y No Corteza Porque Solamente Con Con los Hechos Con Sería Una Muerte Segura Es Que Esa Es Lo Que Estás Preguntando Es Una Delicada Línea En La Cual Algunos Autores Dicen Que Es Ausencia Con Presunción De Fallecimiento Y Otros Dicen Que Es Una Muerte Cierta Sin Cadáver La realidad Es Que El Que Tiene Que Decidir Es El Juez Y Lo Que Se Inicia Por Sin Las Dudas Se Inicia Cadáver Que Tal Vez Va a Ser Más Dificultoso Que Dicto Una Sentencia Determinando La Certeza De La Muerte Y Yo Si Fuera Digamos Si Estuviera En Esa Piel Diría Bueno Voy Por Una Ausencia Con Presunción De Fallecimiento Porque Es Una División Muy Delicada Entre Muerte Cierta Sin Cadáver Y Ausencia Digamos Es Una Probabilidad Del Por Eso También Se Exige Que Haya Pasado Seis Meses Y Por Cualquier Tipo De Reaparición Para Que Cese Cualquier Tipo De Reaparición Pero Los Casos De Naufragio Realmente Se Caran Como Una Ausencia De Fallecimiento Pero No Te Digo Que Este Mal Lo Que Decís Es decir El Código Prevé También El Otro Caso Que La Muerte Cierta Sin Cadáver En Una Ausencia Con Presunción De Fallecimiento En Un Caso Especial Como Es El Caso B Que Una Muerte Cierta Sin Nada No Te Contesté Nada Pero Realmente Es Algo Que Está Discutido Así Como Muchas Cosas Que Van A ir Viendo En La Carrera Muchas Cosas Se Prestan A Discusión Y Muchas Cosas Van A Tener Una Parte De La Biblioteca Que Diga Una Cosa Y Otra Parte De La Biblioteca Que Diga Otra Lo Que Ustedes Van A Tener Que Hacer Siempre Es Fundamentar Lo Que Dicen En El ejercicio Profesional Y Lo Que Dicen Y Se Responden En Un Fundamento No se escucha Hay Una Interferencia Hay Una Interferencia Ahí Ah Perfecto Básicamente Eso No Eso Es Consejo Profesional Pero Siempre Van A poder Fundarlo De alguna manera A Sandro Adán No No Lo Había Notado Ahí Lo Anotó Alguien Más Gabriel Vilte Bien Bueno Nadie Más Creo A Rosarena No sé Si Lo Había Notado Y Caro Bueno Chicos Si No Tienen Más Preguntas Dejamos Dejamos Así Para no Avanzar En Ausencia Más Que Nada Porque Si No Estoy Avanzando El Tema De Mañana Y Cualquier Duda Me Consultan De todas Maneras Les aconsejo Que también Charlen Con Si Quieren Más Que Nada Quiero 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 Que Quiero Que Quiero Que Quiero Interesar Bueno Chicos Buenas noches Y nos Vemos La semana Que viene Muchas Gracias 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 Gracias